Ay, oa, ay, dale, ay, oa, ay, dale Baile en la mano todos los caminos me envidian Baile en la mano todos los caminos me envidian Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo Oriente Records Oscar González, DJ Y tú, ¿qué estilo prefieres? Vuelo, vuelo, pequendo, vuelo, pequendo T запanía a voñalismo me envidian Más, me avisas Vámonos con el tema siguiente que nos ha pedido Y el tema nos dice así Los emperadores del oriente Escar González, DJ Y como ve eso que ya tiene parece que lo hace Rato y sin gravedad Y como está buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va Porque nos mueve muy bien en la que va Perreando y ya se sacó Dice la que va Porque nos mueve muy bien en la que va En la que va Y es una chica sensual Que nos mueve sensual Es que es una chica sensual Que nos mueve sensual Que nos hace sensual Para mi y como ya la que va Porque nos mueve muy bien en la que va Perreando y ya se sacó Dice la que va Porque nos mueve muy bien en la que va Dice la que va Aris, al pispa Aris, al pispa Aris, al pispa Ese cosa es más abajo, bien abajo Gracias por ver el video.